Omar, el caso del presidente municipal de Apatzingán. El caso, tú te recordarás, Ciro, que se habló mucho de Uriel Chávez Mendoza, el expresidente de Apatzingán, y se hablaba mucho de que tenía un sinnúmero de denuncias en su contra, pero hoy por hoy solamente existe una denuncia en su contra, ex por extorsión, y se ha hablado de un número, digamos, se habla de 50, se hablaba de un poco más de denuncias, pero en términos reales lo que nos ha dicho el abogado es que hoy por hoy solamente hay una denuncia en contra de Uriel Chávez, de hecho tenemos ya en la línea telefónica al propio Eduardo Quintero, abogado, no solo de Uriel, era abogado de Hipólito. Sí, 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 y salió Hipólito, y en el caso de Uriel queda una sola causa, abogado, ¿cómo está? Buenos días. Efectivamente, Ciro, tenemos una sola causa en el caso de Uriel, que es la denuncia que presentaron tres regidores por el delito de extorsión. Debo decirte que el día de ayer presentamos las pruebas correspondientes con las cuales queda desvanecido el delito de extorsión que se le imputa a Uriel Chávez. ¿Se desvanece ya? Queda desvanecido, sí, o sea, demostramos una situación. Los regidores señalan que ellos ganaban 60 mil pesos, de los cuales solamente se les entregaban 40 mil, y los otros 20 mil se les entregaban a los campalleros templarios. El día de ayer entregamos las nóminas correspondientes, en las cuales ellos la cantidad que ganaban era la de 40 mil pesos, tomando en cuenta que ellos confiesan efectivamente haber recibido los 40 mil pesos, y estando documentado en las nóminas y firmado en los recibos por ellos mismos, que la cantidad que ellos percibían como regidores de la ciudad del municipio de Apatiján era de 40 mil pesos, pues entonces no existe ninguna extorsión. Asimismo, se presentaron los documentos en los cuales se aprueba el salario de los regidores, y el salario aprobado para 2012 era de 40 mil pesos mensuales, que no de 60, como ellos lo mencionan. También se anexa un acta muy interesante. Esa acta corresponde a la sesión de Cabildo del 13 de marzo. Debo decirte que la denuncia se la presentaron a Uriel el día 7 de marzo. El día 13 de marzo, en reunión de Cabildo, el regidor panista que encabezó este movimiento político en contra de Uriel, le hace varias interpelaciones que están asentadas dentro del acta. Dentro de las interpelaciones que le hace, le pregunta que si él ha colaborado con los caballeros templarios en forma económica, como lo han hecho los demás municipios del estado de Michoacán, refiriéndose a que todos los municipios estaban siendo extorsionados. Y Uriel señala que él no ha entregado un solo peso a los caballeros templarios. Y que se puede someter a cualquier tipo de revisión su contabilidad para que en un momento determinado ello quede acreditado. Pero resulta muy raro que una persona que estaba diciendo cinco días antes que le estaban descontando 20 mil pesos para entregárselos a los caballeros templarios, después de ello le pregunta al mismo Uriel si le ha entregado alguna cantidad a los caballeros templarios. O sea, realmente, con las pruebas documentales que fueron presentadas el día de ayer, la inocencia de Uriel está plenamente demostrada. ¿Eso significa que saldría pronto, aunque queda todavía una causa? Nosotros hace diez días te mencionábamos que en un término de dos meses lo tendríamos en la calle. Ahora te digo, en un término de un mes veinte días lo tendríamos en la calle, efectivamente. Es una persona inocente y tenemos que hacer todo lo posible para que esto sea lo más rápido. Un mes veinte días. Un mes veinte días a principios de, a finales de julio, principios de agosto. Efectivamente, por ahí aquí estaremos, estaremos. Pues lo veremos, lo veremos. Registramos estas palabras, gracias por la explicación. Entonces, una sola causa en este momento contra el señor Uriel Chávez, expresidente municipal de Apatzingán. Una sola, abogado. Una sola, Ciro. Una sola, Ciro. Oye, Ciro, antes de que terminemos, te quisiera pedir un favor, Ciro. Sí. Mira, hay un caso que es muy importante y que es de trascendencia nacional, que son la denuncia que presentó el Consejo de la Judicatura a algún magistrado, a algunos jueces y a algunos secretarios. Eso supuestamente por un enriquecimiento ilícito. Este es un tema largo que quisiera que en la próxima vez que estuviera en la Ciudad de México, lo platicáramos. Lo platicamos, sí. Y después de eso, ya tomes tus consideraciones. Muy bien, pues lo hacemos cuando venga a la Ciudad de México. Gracias, abogado. Gracias a ti, Ciro. Gracias, Eduardo Quintero, Omar. Pues un mes, 20 días para que, dice el abogado, calcula, el juez pueda resolver. Eso nos dijo de Hipólito, ¿eh? Eso nos dijo Hipólito y salió. Habrá que esperar ese mes y medio. Habrá que ver cómo van las audiencias de este caso, pero seguramente en las próximas semanas podremos ver si va en este camino del mes y medio para salir. Gracias, Omar. ¡Gracias! ¡Gracias!